Música Encontramos donde está el campamento de los franceses Ellos están ahorita pues haciendo trabajos arduos Para que mañana que empiece nuevamente la siguiente etapa Puedan pues los autos salir con toda fuerza Sus pilotos puedan tener la mejor asistencia Ya que mañana empieza una siguiente etapa Para pues posteriormente finalizar entonces con este evento Que sería el 17, jueves 17 Donde sería ya la premiación total Mientras ustedes disfrutan de este hermoso videito Música 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 Pues bueno ahora nos encontramos en el campamento de Rusia Los rusos quienes por ahora están llevando a la delantera En este Dakar 2019 Ellos pues como pueden ver están haciendo arreglos Todo preparando listo para mañana Así que vamos a ver como ellas están trabajando Música 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 Pues nos encontramos en el campamento de los holandeses Holanda Un país muy lindo y muy bonito también Que uno puede visitar Claro que si Y ahora pues están ahí reparando también Haciéndole mantenimiento A pues este Los camiones Ugi 4x4 Entonces también los holandeses Se preparan en esta hermosa tarde de hoy sábado Para poder pues de una forma mañana Participar y continuar Con lo que es el Dakar 2019 Música Haciéndole Música 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 Continuamos entonces en el campamento de República Checa Donde ellos están preparando los autos, las buggy, los camiones Con el simple objetivo de que mañana sea una carrera totalmente excelente Así que espero que estén disfrutando de este hermoso videito Del campamento Dakar 2019 en Arequipa En el campamento de La FAM, la Fuerza Aérea del Perú Nos encontramos en el campamento de Lituania Donde también están preparando pues también ahí en las 4x4 Para así mañana también poder competir con muchas ganas y con mucha alegría en este Dakar 2019 Estamos en parte donde están los italianos Los cuales también están haciendo arreglos Están pues tratando de mejorar también ahí en la 4x4 Para que de una u otra forma mañana también puedan continuar con muchas ganas en este Dakar 2019 Hola, hola, hola Hola, hola Paul Haray, él es uno de nuestros participantes peruanos Del cual nos va a explicar cuál ha sido la etapa más difícil para ahora Hasta ahora en las competiciones que han tenido en el Dakar Sin embargo para esta parte de Arequipa para Tacna Si hay bastante zona de mucha arena volcánica y mucho polvo Y eso ha sido muy duro para las máquinas y para nosotros también Porque ustedes pueden ver, nosotros no llevamos vidrios, no llevamos para la fría ni nada Con nuestro territorio Hay lugares en los cuales es un poco difícil, ¿no? Como ya nos está contando aquí el maestro Que ha sido un poco bien difícil también en ciertas partes Especialmente de Arequipa a Tacna, ¿no? Tanto la ida como la vuelta Muchas gracias entonces por esta entrevista Espero que puedan continuar Y nosotros los peruanos creo que estamos ahí fieles Mirando la tele y apoyando ¡Vamos muchachos, vamos! Muchas gracias Sí, pero sí, fue un poquito porque vas a sentir tú Vamos a la boca Hay banderas de aquí hasta Tacna Todo por el recorrido Así que es bien bonito ver que los peruanos Están muy disfrutando de esta fiesta Muchas gracias